hola amigas hermosas cómo están estoy muy contenta de compartirles un nuevo vídeo que se trata sobre blusas de moda para señoras de 40 50 años en adelante si eres de las mujeres que tienen más de 40 o 50 y estás en busca de ideas de blusas modernas y bonitas que estén en moda y que te den estilo a todos tus outfits pues aquí te dejo una colección con muchas blusas en diseños muy lindos en colores y estampados muy femeninos y variados y y y y y y Espero les guste mucho, regálame un like y suscríbete. En este video te estoy dejando sugerencias de blusas para las señoras modernas de hoy en día, las cuales te ayudarán a crear outfits muy lindos para toda ocasión. Estas blusas son muy bonitas. ¡Suscríbete al canal!